Saúl Canelo Álvarez recalcó que la tercera pelea ante Gennady Golovkin seguirá siendo una cuestión personal con el campeón de peso mediano por la FIB y AMB No vi la pelea contra, Ruyota, Murata, he visto algunos de los iglicos, respondió el Tapatío sobre el último choque del cazajo en entrevista con el canal de YouTube, no puedes jugar boxeo Pero era como esperábamos. ¿Qué ganará por knockout? Siempre ha sido personal tratándose de Golovkin abrir comillas Jejeje, habló las últimas semanas de su sentimiento de revancha ante Canelo Álvarez, y dijo que se vio ganador de las dos peleas previas, pese a que el resultado oficial terminó en un empate y un triunfo para el mexicano Además de ello, Golovkin criticó a Saúl por decir, que es una cuestión personal, después de que dejó pasar más de cuatro años, para volverse a ver las caras Yo gané las dos peleas previas, y en esta tercera, la encararé con lo mismo, señaló Jejeje No hay resentimiento de mi parte, pero al ver cómo dice que es personal, siento que dejó pasar demasiado tiempo Es poco profesional, demasiado bajo que un peleador lo enfoque de esa manera, punto Canelo Por su parte, recalcó, que de darse el cierre de la trilogía no será como en el par de ocasiones previas en las 160 libras Sino que el cazajo deberá subir de categoría para desafiarlo No tengo por qué bajar a las 160 libras, contestó el boxeador mexicano contundente sobre que ya no tiene intenciones de bajar hasta peso mediano Si se da esa pelea, va a ser en 168 punto Aunque Canelo, tiene un sentimiento especial por enfrentarse a Jejeje, señaló Que uno de los retos más grandes para su futuro será unificar los pesos semicompletos El más grande reto es unificar en las 175 libras, mencionó Es un reto muy importante Dmitry, Vivol es un peleador peligroso, ya consolidado en la división Es un buen boxeador, fuerte y que sabe medir su distancia Pero creemos también en nuestra habilidad